Acabamos de llegar aquí a Houston, estamos en el Airbnb quedándonos con algunos del equipo de Rogue Gear. Ahorita está un poco tarde y vamos a ir a Alflam, pero ya está demasiado tarde, entonces creo que vamos a ir a Planet Fitness, que queda acá como 10 minutos caminando. Vamos a hacer una rutina de espalda rápida como para hacer ejercicio, hacer un poco de cardio porque tuvimos un cheat meal ayer y después vamos a... nada, venimos, nos acostamos temprano y mañana va a ser un largo día. Mañana vamos a grabar bastante contenido en Alflam. Ya después del jueves, viernes, sábado es lo de Summer Shredding. Vamos a estar con todos los athletes de Rogue Gear grabando contenido, vamos a hacer un mira, va a haber un pool party en Sunday. Va a estar cabrón. ya sabes, vamos a empezar. Bueno, estamos aquí en Alphaland, vamos a hacer una rutina de pecho y después vamos a hacer un photoshoot aquí con el parcero Scurge, así que vamos a entrar, vamos a hacer un poco de contenido para la página de Rogeer, para el nuevo drop. Vamos a representar a todos los latinos aquí en Alphaland, el más estético de todo el plan, con todo respeto. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno, ya salimos de Alphaland. Vamos a ir al posting room a hacer un poco, a practicar un poco de pose, hacer un poco de contenido, pero... Pero tiene un evento privado ahí creo. ¿Cómo se llama esto? Downtown Houston. Estamos ahorita buscando un spot como un lugar para hacer un photoshoot para el nuevo drop de julio. No traemos todo el drop suit porque vamos a probarnos unas camisas, unos hoodies y unos esqueletos, unos tank tops que van a salir, pero la verdad yo estoy muerto. Pero tengo hambre porque estábamos en el gym, no pudimos grabar la rutina completa, así que tuvimos que grabar la rutina medias. Esos son los planes por el momento, hacer el photoshoot, ir a la casa, comer, después nos va a tocar volver a ir al gym. A Jason, Rachel y los demás están allá, ya se quedaron en el gym obviamente haciendo ejercicio, vinimos juntos, pero pues ya se quedaron haciendo su rutina. A nosotros nos tocará volver en la noche, ir a otro gym o volver al mismo, no sé, pero pues... Por el momento necesitamos comida. Estamos acá en mitad de photoshoot, pero está haciendo una calor, like way, demasiado. No estoy acostumbrado, yo camino dos minutos, así como me ven ahorita estoy bañado en su vida. En un acuerdo de estas cosas, la verdad, yo lo tengo. En un partido, hay un demon que me puedo controlar, En un partido, en un lugar, un cuerpo, en un espacio, solo mirope, justo mi seis y mi seis. Y en un lugar, por el tiempo, me sé working, pero hay problemas. como va el fotoshoots? Texas es el lugar para hacer fotoshoots Se llama Seu caliente, weón Se muestra la carincha de tanto calor Do you know CPR? Yeah Sarah, Bradley, Papa Goose, somebody Oh shit, you got excited too! What's up, dude? Thanks, bro Also, dude, I check your content all the time You look incredible, it's a lot You're also taller than person You know what? You know what? You know what? Hoy es el tercer día aquí en Texas Yo les quería dar una opinión Porque muchos de ustedes me preguntan ¿Qué tal es Alphalan? Bueno, los que vienen aquí en Texas O los que están acá en Estados Unidos Obviamente saben que Alphalan es un gym Bastante popular y todo el mundo quiere venir a conocer Así que la verdad personalmente Para mí me parece que es un gym bacano O sea, chevere para hacer contenido Para tomar fotos, para conocer personas Para interactuar con los fans Pero yo personalmente para hacer ejercicio Yo no estaría ahí porque es demasiado lleno Se llena demasiado Es difícil encontrar una máquina libre Poder tener un buen workout Personalmente no es mi tipo de gimnasio No es un lugar donde yo iría todos los días A mí me gustan los gimnasios así Pero que estén más solos O que tú puedas al menos tener un buen ejercicio Vale la pena venir? Sí, para conocer, para conocer gente Porque acá estamos todos O sea, la mayoría de los influencers Pero un gimnasio que yo diga Voy para allá todos los días No, pero pues Es bonito Para conocer es bien fancy Así que Esa es mi opinión en el gym En Alphalan